Buenas tardes a todos, les pido disculpas por la tardanza, pero la tecnología estamos tratando de complacer a todo el mundo, ahora tenemos papás en Estados Unidos, así que queremos que todo el mundo participe, y ya que la tecnología nos lo permite, pues bueno, vamos a hacer el sacrificio. Gracias a todos por estar aquí en esta despensa, la despensa de los estudiantes de James Cotten, sobre todo agradezco a las lectoras, a Jacqueline Santana y a Jane por haber seguido a estar con nosotros hoy, a hacer la lectura y presentar sus críticas y recomendaciones. Les explico un poco cómo va a ser todo esto, primero que nada, luego de esta breve introducción, Ben va a presentar su proyecto de tesis, luego que Ben termine con su presentación, pues le pasaremos la palabra a los otros miembros del tribunal, que ellos tendremos una breve discusión sobre sus observaciones y recomendaciones, una vez finalicen estas presentaciones, digo estas preguntas, sale todo el mundo afuera, el tribunal delibera y luego entonces vuelven a entrar y les comunicamos la calificación. Así que sin más, los dejo con Benjamín y su presentación y su defensa de tesis. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí presentes, gracias al comité de tesis también por estar dispuestos a ponerse a revisar, estudiar y espero no que no se hayan asustado con cosas que hayan visto ahí, pero el título que le di es Más Allá del Sufrimiento, un estudio del mensaje de Hope. Y el título en inglés es Beyond Suffering, Discovering the Book of Job. Y por qué este texto? Mi consejero de tesis se asustó un poquito cuando le mencioné el texto y también la dirección. Tres razones principales yo creo que se puede resumir en, primero, que es un reto y una meta personal. Es un reto porque tengo mayor facilidad para traducir al inglés que al español y la mayor parte de mi educación a nivel universitario fue en inglés, ¿verdad? No en español. El español fue aquí y gracias a ellos tuve una formación muy sólida, muy buena. Pero mi meta es traducir textos cristianos al español, del inglés al español. Entonces, me propuse esto como un reto para saber si puedo lograr o si tengo la capacidad de lograr esa meta. También por la pertinencia del mensaje de Hope. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es un factor pertinente en la vida de cada persona. Si no ha sido algo personal, alguien que conocemos ha pasado por algún tipo de sufrimiento y es un tema común. Y el libro de Hope presenta, yo creo, la pregunta que todos suelen hacer cuando se encuentran en sufrimiento, que es ¿por qué? o ¿por qué a mí? Y Hope trata ese tema porque es una persona ejemplar en todos los sentidos, una de las mejores personas, ¿verdad? que se ha conocido. Pasó por uno de los peores sufrimientos que se ha conocido y él también hizo esa pregunta. Y lo que hace el libro de Hope es que aborda el tema y nos presenta entonces la respuesta que Dios le da a Hope, que yo creo que es algo que podemos aplicar a cada una de nuestras vías también para esa situación. El otro es el texto, la claridad y honestidad del autor y la aplicación práctica del mensaje que da el autor, porque describe conversaciones y sucesos en la vida de Hope de una manera que yo creo que permite al lector experimentar el libro o el texto de una forma más personal. Porque a veces al leerlo, a veces si el idioma de la versión es un poco antiguo, pues uno como lector no se puede relacionar tan bien y creo que él lo toma y lo hace de manera personal también porque él pasó, tanto en su familia como en su vida personal, por algunas situaciones y él escribe de un punto de vista personal también. Escribe con mucha honestidad y no trata de tapar el dolor o la angustia que puede provocar el sufrimiento. También la precisión del estudio teológico con la aplicación práctica, la sencillez con la que la presenta, yo creo que lo hace un texto valioso que amerita ser traducido. Obviamente en este texto tuve algunas dificultades y cuando estaba repasándolo con mi consejero pues vimos algunas cosas que daban un poco de temor, de ambas partes yo creo, pero traté de abordarlos lo mejor que pude y también con la ayuda de mi consejero pues yo creo que pudimos trabajarlos de una manera satisfactoria, por lo menos para mí. Lo que voy a presentar en cuanto a las dificultades son los que me dieron más trabajo a mí. Y hay algunos que uno lo ve y dice, bueno, eso no es quizá la gran cosa, pero para mí la implicación era más un viaje, ¿verdad? Y no me gusta verlos como escollos porque son las cosas que nos hacen crecer también como traductores. Y las que menciono aquí eran los que para mí eran los los más difíciles. Uno que pueden ver aquí, el autor usa la palabra awesome y hace una referencia a en light of the modern innocuous use of awesome y como ese uso proliferado de esa palabra en inglés baja tanto el registro como la implicación de esa palabra, pero obviamente en español no hay, no existe ese mismo paralelo a esa palabra. Entonces la manera que yo lo traduje es, si lo parafraseamos como asombro reverencial, diluye la fuerza de expresión, porque de igual forma la expresión asombro reverencial logra abarcar solamente una parte de lo que significa temer a Dios. El otro es, él hace referencia a diferentes obras literarias y lo interesante de eso es que muchas veces las obras literarias son muy familiares para el lector angloparlante, pero no para el hispanohablante. Y él hace una referencia a un libro de C.S. Lewis, el león, el ropero y la bruja, o el león, la bruja y el ropero. Y es una referencia que el lector promedio angloparlante cristiano va a coger muy rápido. ¿Por qué? Porque C.S. Lewis es una, escribe muchas obras clásicas, especialmente para los cristianos hace muchos paralelismos con la Biblia y diferentes personajes e historias en la Biblia, pero para el hispanohablante no es igual y no hace la misma conexión. Y lo traduje como aparece ahí, pero se me hizo interesante porque estaba hablando con unos amigos que habían visto la película que hizo Disney acerca de ese libro en particular y ellos después de ver la película quedaron ofendidos. Porque ellos dijeron cómo va a ser que, en verdad, en esta película se están mofando en la parte donde Aslan, el león, muere o él se ofrece voluntariamente y es sacrificado y entonces vuelve a aparecer después con vida. Ellos dicen, vieron el paralelismo de la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero se ofendieron porque a su entender, no conociendo el autor ni la obra del autor, él se estaba mofando de la historia bíblica del Señor Jesucristo. Así que es algo que dejé en el texto, pero yo quizá en el, si llego a publicarlo, yo pondría una nota explicativa o algo para mostrarle al lector que no es una burla y para que pueda acoger también la imagen que está presentando aquí el autor. También para comunicar palabras, algunas palabras en hebreo que pueden tener un significado doble y contrario, él da un ejemplo que es muy particular al área donde él creció y aún reside, que es el área sureste de los Estados Unidos, o de south, como le dicen en inglés. Y él habla de este personaje, Bubba, y su tía Lulu. Entonces él menciona, dice, if cousin Bubba says, Aunt Lulu really blessed me for tracking mud all over her clean kitchen floor, if any southerner worth his grits knows that Aunt Lulu was not happy about Bubba's indiscretion. Porque la palabra blessed, en ese contexto, puede ser referirse a totalmente lo contrario, que ella no estaba muy contenta con lo que él hizo. Traté de hacer como una domesticación de esa parte y también tratando de mantener un poquito palabras similares y términos similares. Si la mamá de Jorge le dice, pobre de ti que entres con los benditos zapatos y me ensucies el piso, por lo general el hispanohablante sabe que la mamá de Jorge no le agrada la idea de que él entre con zapatos a la casa. Entonces, traté de mantenerlo porque si traducía Bubba, Lulu y Blessed, iba a perder el propósito realmente del ejemplo. Porque el ejemplo era para mostrarle a la persona que en su propio idioma hay palabras que tienen significados contrarios y pues si lo hacía de esa forma, sentía que lo había ido a perder. Así que por eso fue la domesticación. Otras dificultades que me encontré ahí, que me cogieron algo de tiempo, él hace referencia al mago de Oz. Y si conoce la historia de Holm, o el libro de Holm, todo eso toma lugar en la tierra de Uz. Entonces, él toma Uz y Oz y hace unos juegos de palabra ahí. Hace referencia también a diferentes personajes dentro de la historia. Pero él hizo referencia a una porción de la historia que yo no pude encontrar en el libro. Y busqué y busqué y yo no encontraba esos elementos particulares en el libro. Y me dio por buscar la película. Y en la película, entonces, aparecían esos elementos que no aparecían en el libro. Entonces, de esa manera pude coger bien la referencia y todo eso. Pero también fue algo que me tomó un poco de... que me hizo sudar un poco. Otro término que él usa es... y no sé si lo estoy pronunciando bien para lo que habla en francés. Coup foray. ¿Cómo? Coup foray. Y es... encontré que es un término que... que tiene que ver con el esgrino. Y tuve la dicha de conocer a un joven en México este verano, que es esgrinista condecorado a nivel nacional y fue algo que tomó gran parte de su vida hasta ahora. Y me acordé de él. Le escribí, le digo, mira, tengo este término aquí. Le expliqué el propósito. Entonces, me dio tanto el significado, pero también me mencionó que en la escrima se mantienen muchos extranjerismos porque como es algo que es oriundo de Francia y por esa área se mantienen muchos términos en francés. Entonces, se usa aún en México, se usa el término Coup foray. Y entonces él dijo que se podía mantener así cómo está el texto. Entonces, lo mantuve así. Si la persona tiene curiosidad, pues puede buscar, hacer la investigación y aprende un poco de las grimas también al mismo tiempo. Y el otro que al principio parecía una bobería, pero me tomó aproximadamente dos días de estar buscando y leyendo y haciendo Google Search y todo, pues es el término Coup Lights. Y el inglés es un término que se usa dentro y fuera del ámbito teatral. Se usa la palabra Coup para diferentes cosas, Coup Lights también para dar un toque dramático a lo que uno está diciendo. Pero en español no es lo mismo. No se usa con esa frecuencia y yo no encontraba la frase específica que correspondía a eso en inglés. Entonces, estuve dos días más o menos buscándolo. Di con la palabra Mutis, porque estaba hablando de... tiene que ver con la instrucción que se le da a los actores. Entonces, busqué Mutis y luces y di con una obra sobre Quetzalcóatl y ahí estaba la bendita frase. Y pude encontrar ahí entonces lo que... lo que decía que es transición de luces. ¿Ok? Algo... uno dice, pues si sabe de ese tema, ¿verdad? Se le haría muy sencillo, pero sí me tomó el poquito de tiempo. Finalmente, mis más sinceras gracias. Porque este viaje no fue algo que yo tomé solo. Fue algo que... en... abril, más o menos, del 2012, mi esposa accedió, ¿verdad? A acompañarme en esto. Mis suegros estaban bien tristes, ¿verdad? Porque íbamos a mudarnos para acá, para... para... yo comenzar mis estudios aquí en el programa de traducción. Pero... yo le doy gracias primeramente al Señor Jesucristo. Porque fue por Él que yo pude lograr todo esto. O sea, yo... realmente no... no tengo las habilidades en mí. Y yo sé que Él me dio la fuerza que necesitaba para los desvelos, para diferentes cosas y... y todo lo que he logrado hasta ahora yo sé que es por Él. También le doy gracias a Carla. Porque ella me ha apoyado. Yo sé que ha sido difícil también para ella. Y también en el... en el transcurso pues nació Jack. Y sacudió un poco nuestras vidas y se atrasó un poquito el proceso de... de la tesis, pero le doy gracias a Dios por Él también y... y porque ella, a pesar de todas las dificultades en ese proceso, ella estuvo ahí y... apoyándome, orando por mí, mostrando paciencia. También felicito a mi consejero de tesis por su logro del doctorado. Y le doy muchas gracias a Él también por su dirección, su paciencia, su disponibilidad. También siempre... siempre era un sí, siempre se mostraba dispuesto a ayudar e iba más allá. Pienso yo, de lo que un consejero normal haría. Pero le doy muchas gracias a eso por su inversión en mi trabajo y en mi vida también. Disfruté de cada reunión. La pasamos muy bien. Gracias por la hospitalidad también y el café y... y el tiempo que estuvimos ahí luchando con el texto. Le doy gracias a Dios también a Carmencita. Porque ella, aunque no es de las profesoras, ella siempre estuvo ahí. Siempre está ahí, ¿verdad? Y trabajando y arreglando cosas y poniendo todo. Es la secretaria del programa de traducción, para los que no la conocen. Doy gracias a mis profesores también, en particular a Carmen Díaz, que me alegra mucho verla aquí. Y a Concha Hernández. Yo creo que todos los profesores que tuve fueron excelentes. Todos tienen una gran parte en mi formación como traductor, pero en particular yo creo que se destacan ellas dos. Y Carmen me mostró lo mucho que me falta por aprender, ¿verdad? En la traducción. Y Concha me abrió los ojos a un mundo nuevo en cuanto a la gramática y la redacción en español. Porque no tuve una formación muy fuerte en eso. Y la manera que ella lo explica es una cosa tremenda. Así que estoy muy agradecido por su inversión también en este proceso. Y lo doy gracias a mis padres también, por su apoyo, sus oraciones también, a mis suegros, que siempre han estado ahí también ativándome. Y también a mi pastor, a los demás que formaron parte de este proceso. Gracias, de verdad, por su apoyo, por su confianza en mí. Y la verdad me siento honrado, quiero decir, por contar con un respaldo tan amplio y tan profundo a lo largo de este día. Así que muchas gracias. Pues muy bien, gracias, Benjamin. Ahora pasamos la palabra a Jacqueline, que está invitada de fuera de la casa. Y entonces puedo integrar tanto la... Yo quisiera comenzar, felicita a mí, por la jornada y por haber llegado hasta aquí. Así que en ese sentido te felicito con toda la fuerza del espíritu y del intelecto. Vaya los dos incluidos, ¿verdad? Y el trabajo ha sido extraordinario. El mundo de la traducción es un mundo que yo respeto considerablemente. Dentro de mi perspectiva limitada, yo creo que traducir documentos legales es una cosa muy particularmente seria por todo lo que implica. Pero traducir también documentos que abrazan la teología, yo creo que es particularmente complicado, por una de las dificultades que tú dijiste. Y es que muchas de las palabras tienen más de un significado. Y no sé por cuál de los significados yo me decido. Y entonces una vez yo me decido por el significado uno o el significado dos, cada uno de ambos significados implica una carga teológica del traductor. Y eso es muy interesante. Puede que coincida con la del autor, puede que no. Entonces cómo uno entra en ese lugar tomando esa cautea. Y no solamente porque puede implicar la perspectiva teológica del traductor, sino porque por alguna razón que seguimos debatiendo, una vez hacemos planteamientos teológicos, implican de una forma u otra una sanción divina. Así que decidirme por una palabra y no por otra, la secuela es bien grande. Y tú compartiste con nosotros con toda honestidad cuáles fueron tus dificultades o lo que te parecieron tus dificultades. Y parte de eso lo mencionas. Yo creo que hiciste un trabajo excelente trabajando con frases idiomáticas y precisamente tenía aquí en mis notas esa frase de los benditos zapatos. Yo creo que buscaste un paralelo muy bueno sobre todo para el hispano parlante. Me sentí muy cómoda, como lectora en esa parte, ¿verdad? Bien cómoda. Y lo apunté seguido, excelente. Fue muy atinada esa selección. De otro lado, yo creo que otra dificultad tal vez no te pareció tan compleja y quizás no la vi tan desarrollada en las dificultades. Es que en el caso tuyo, y me parece sumamente interesante, te decides por traducir un libro del inglés que a la vez es una reflexión teológica sobre un texto traducido. Así que es una cadena. Por tanto, cuando yo estaba haciendo mis notas se me hacía difícil mencionar cuál es el texto A, cuál es el texto primario. Claro, el campo de la traducción no es mi campo, pero yo tenía en mi mente ese concepto de la fuente A, del texto A. Pero cuando sigo haciendo anotaciones, luego digo, pero un momento. Por lo que me decidí dentro de mí utilizar el texto A como este y luego el texto en griego, el texto hebreo, para efecto del inglés. Así que eso es un trayecto y un peregrinar bien largo en ese sentido y yo quería ver cómo desarrollaba ese problema, lo que a mí me parecía un problema. Y obviamente saliste al otro lado sin problemas gigantescos. De otro lado, y en ese sentido mi felicitación, ¿verdad? De otro lado, un par de preguntas, una solamente para satisfacer mi curiosidad personal. Mencionas en tus notas haberte grabado del seminario, pero no tengo claro de qué seminario fue que te graduaste haciendo tu bachillerato en Biblia. Sí, este, era el seminario en la misma universidad donde hice el bachillerato, se llama Bob Jones University. Muy bien. Se tiene en universidad y seminario. Muy bien, sí, ok. No lo vi allí, decía, ¿de dónde? ¿de dónde? A lo mejor es colega y no sé. Volviendo y retomando el tema de las dificultades, que mencionaste varias, de todas esas, ¿cuál te resultó a ti la más compleja? O sea, tú mencionaste un caso de buscando una frase idiomática que tomó tiempo, pero ¿cuál tú crees que ese fue un caso particular de este texto? En términos generales, como traductor ahora, y posiblemente inclinándote por textos de corte teológico cristiano, que fue lo que te escuché decir, ¿cuál tú percibes o atisbas que puede ser la que más problema te pueda crear en los días venideros? Bueno, yo creo que ahí te puedo dar dos respuestas en ese sentido. Uno no se referiría, no solamente a textos teológicos, sino a la traducción en español en general, que a veces se me dificulta cierta naturalidad en el español con ciertas expresiones. Por ejemplo, hay uno que me acuerdo que dice en inglés, Job's faith was only as deep as his pockets, pero que en español no se habla tanto de la profundidad del bolsillo. Y entonces eso fue algo que yo lo traduje, seguí por ahí, y Luis me dice, no, no, espérate, esto en español no suena natural, no suena bien. Entonces tuvimos que modularlo, y ahí es donde yo siento que necesito reforzar, especialmente en mi lectura en español y diferentes cosas, para reforzar esa naturalidad, porque obviamente en los estudios teológicos es muy importante el estudio de los términos, las frases, las palabras individuales que se encuentran. Y como pudieron apreciar también, se estudiaba tanto el significado del griego, del hebreo, como de la palabra traducida. Uno de ellos era, por ejemplo, Eschu, que, o sea, no, él hace una explicación de esa palabra en particular, pero es una palabra traducida. Entonces tuve que modificar ahí. Yo creo que eso sería quizás lo que yo puedo percibir como lo que sería más dificultoso en el futuro. Por ahí mismo. Y como has dicho, te ves inclinado a seguir posiblemente tu carrera traduciéndome este tipo de libros. En el prefacio que nos hiciste, yo podía recibir, y lo dijiste aquí también, tu beneplácito con este tipo de obras. Te sentías cómodo con el texto y posiblemente con la teología que el texto abraza. ¿Cómo verías el cuadro traduciendo libros con los cuales tú difieres teológicamente? Ahí, siempre hay un, creo que Carmen África, fue una de las que lo trajo aquí en una presentación de ella, creo que era ella, que habla de Subversive Scribe. ¿Cómo verías? No, no fue nada, era el, era, o sea que traduce, a García Márquez. Susan Gilliband. Susan Gilliband. Susan Gilliband habla de Subversive Scribe, en el sentido de que ella explica cómo muchas veces, de manera consciente o inconsciente, proyectamos nuestra propia nuestra propia creencia presuposiciones y todo eso en el texto por cuestión de ética si estoy traduciendo una obra que fue dirigido en cierta manera o tiene cierta inclinación ya sea filosofía teológica o lo que sea por ética yo trataría lo más posible de mantenerme en ese en esa línea pero como ella dice a veces uno no puede garantizar que lo va a hacer porque siempre uno proyecta sus presuposiciones, su creencia y todo eso ya entrando en el campo de algunas recomendaciones tengo aquí muy pocas pero me gustaría que exploraras la posibilidad de estudiar lo que te voy a comentar y voy a utilizar en este momento el texto en términos de páginas por ejemplo en la página 32 el cálcer número 22 yo no lo encontré en en la traducción en la página 32 calce 22 abrió una parentética correcto ok abrió esa llamada si en la última oración correcto sí sí en la palabra varónica significa no estoy hablando del par el párrafo que termina mitad de página en el número 22 no lo encontré porque el tipo de cálcer lo abriste con paréntesis ¿no? ahí este lo que está entre comillas yo lo tengo en bastardilla que significa aguantar cualquier presión o dolor actualmente porque ahí yo yo entendí y viendo las notas al final también que no estaba no estaba citando no estaba citando a alguien sino que estaba dando como una definición ok ok veo lo que me están citando ok muy cerca ahí en la página 33 hay una oración de hecho la última oración de second word yo sospecho por lo menos dentro de mi perspectiva que la parte esa última oración me dio mucho problema leerla y entenderla y volverla a entender yo sospecho que quizá pudieras hacer un uso más de tu lado del word through a través de me parece que lo pulmí diciendo y trabajarla yo creo que esa parte del word through a través de nos ofrecería quizás una mejor visión de lo que el autor creo que nos quiere decir ok en la página 41 me parece sumamente interesante y ya al principio hiciste la aclaración en la traducción como en el texto en hebreo el satán es realmente el acusador ya tú habías explicado eso a nosotros te mantienes luego el autor coquetea un poco con utilizar a veces el acusador o el diablo sin embargo el autor a la vez clarifica que este acusador es una especie de tipo llamémosle así de tipología de quien el diablo sería pasa algo interesante y es que en la página 41 y por eso hablé de que a veces las presuposiciones nuestras agarran el aventón ¿verdad? en el párrafo que habla que comienza de the integrity of God bastante abajo cuando dice it is obvious to Satan what is going on here el nombre que aparece aquí es Satan y yo puse diablo y tú pusiste diablo y me cautiva y me fascinaría saber por qué realmente es muy sencillo porque como él él tiende a repetir bastante y el español pues no aguanta con tanta facilidad la repetición y yo traté como era Satan para balancearlo pues lo cambié en ese sentido yo te sugeriría que contemplen la posibilidad o de usar el acusador o volver con Satan digo no es que él quiera que vuelvas con Satan ¿verdad? estoy hablando de la traducción porque utilizar el texto diablo cuando el autor no lo ha utilizado tiene una carga muy fuerte y el autor nunca lo afirma en esa forma tan catedrónica por lo menos en los capítulos que vemos lo sugiere lo ve como su instrumento pero no hace la 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 el equivalente máximo cuando el texto bien primario hebreo se refiere como el Satan no como Satan el Satan y con minúscula nosotros es que con el tiempo lo hemos capitalizado y sospecho que le harían le harían a justicia tanto al autor como al texto en el que el autor reflexiona en la página puedo decir algo antes de que se deje perdón la interrupción pero yo noté eso también con Jesús y Cristo y no son intercambiables yo yo te sugiero que cuando el autor pone Cristo que ponga Cristo que no lo cambia o cuando él dice Jesús en la página 47 del texto bien al principio de hecho el título tú lo traduces con la Biblia ¿verdad? y si yo te sugeriría contémplalo algo parecido mire tus aflicciones en forma bíblica porque con la Biblia no resuelve nada en forma yo creo que es el espíritu del autor lo último es algo posiblemente dos cosas las más sencillas una es la página 51 hay un cuando tú lo traduces es tipo no es de aquí del libro pero es para ubicarnos ahí cuando hablas de la desnudez de la muerte yo creo que yo creo que aparece la desnudez de la muerte sí esa es la cosa más sencilla del mundo pero es distinto pero es distinto me dio risa sí sí ok y la última voy a ir un poquito hacia atrás también en el título An Impecable Reputation ¿qué página en el título? página 32 entiendo habría que verificar entiendo que en el español pusiste impecable con doble C ajá y no y no la lleva o sea que así que esos últimos dos comentarios son bien sencillos de solucionar y en términos de las recomendaciones esas serían y me voy a permitir terminar esta intervención de la misma forma que comencé felicitando y por la naturaleza que explique de cuán complejo es traducir de suyo y cuán complejo es traducir textos que abrazan la teología complica la cosa más y tú lo hiciste así que recibe en ese sentido otra vez con mi felicitación eso fue muy interesante que bueno que podemos contar con el profesor o con su ayuda en eso porque algunas de las cosas que yo iba a decir ella me lo dijo mejor quiero felicitarte por pero desde mi punto de vista me encantó ver tanta organización eso tiene que ser el prefacio más organizado que he visto en mi vida y de tener todas las secciones en el tablo de contenido eso me gustó mucho tengo tengo un par de puntos uno los cuales tú ya sabías que iba a traer esto más bien administrativos pero para mí tienen algo de importancia como traducción moviéndola a la página inicial más allá del sufrimiento un estudio del mensaje de Job traducción parcial digo yo vale más que esta traducción no sea parcial que que no hay nada en esto que no es completo bien hecho cabal que es la definición que yo busqué en drive de parcial decía no cabal pues eso no debe ser parcial modifica define a traducción no a texto así que la traducción no es parcial la selección no es o sea el texto que él seleccionó es una parte del texto esto ha surgido en nuestras defensas en inglés también de partial translation y no me gusta esa frase creo que trivializa lo que lo que los traductores estamos haciendo es una traducción completa y correcta hasta hasta donde le llevan los conocimientos y habilidades y talentos del traductor de el texto seleccionado creo que esta frase debe ser traducción de una selección de o yo vi en tu presentación pusiste otra cosa como era una porción una porción de una porción o traducción de tres capítulos o cuatro capítulos o algo así de un fragmento en inglés normalmente usamos exerct o exercts si no es corrido y yo prefiero esa frase ¿por qué pusiste traducción parcial? a ver si tú recuerdas lo que tú me dijiste por email que yo tengo la prueba de lo que me dijiste el director no está defendiendo hoy pero hay una razón por qué tú lo crees mejor así yo digo así pero yo tengo esta pelea con con David Auerbach cada rato en inglés también yo I'm with you ok bien pues yo preferiría eso yo creo que es más es más preciso it's more accurate así que y también una cosa que me preocupa un poco es que vamos a mirar ahí tratando todo el contenido ok yo cuando te escribí hace un mes o más sobre introducción pensé que tú estabas usando introducción para el prefacio entero y veo que eso no era pero el manual de de tesis nos dice que nuestra tesis tiene dos partes prefacio que antes hacíamos la nota de traductor que también trivializaba lo que lo que hacíamos así que me gustó cambiar prefacio y la traducción en sí en tu tabla de contenido no veo esa distinción entre entre esta es la parte mía que yo escribí y esta es la parte lo único que lo indica son los números números romanos a mí me parece que debes ir en algún sitio prefacio porque tu introducción es la introducción a tu prefacio y luego tienes todas las partes del prefacio probablemente mi única razón por querer hacerte pasar ese trabajo de hacer un cambio es el hecho de que tu tesis va a estar ahí en el programa para que otros estudiantes lo consulten y si yo quiero decir y si yo quiero decir a alguien alguna vez pues mira el tabla de contenido de Ben Cochran porque fue muy detallado explicó bien lo que él iba a hacer en el prefacio quiero que encuentren un buen modelo que puedan seguir así creo que debe debes hacer claro esas dos divisiones de la prefacio que es tu trabajo la traducción que es tu trabajo sobre el trabajo de otra persona sobre el trabajo de anteriores como como se mencionó en ese prefacio cuando estás hablando de las de de las dificultades mencionas el uso de distintas versiones esa es una de tus secciones esa es en la página 10 del pdf creo tenemos tres tres numeraciones de páginas tenemos las páginas el pdf páginas de de libro y páginas Capran así que estoy buscando 17 tomando si tienes edición el pdf o el 10 y 7 el 10 y 7 el 10 y 7 ¿no? Uso de distintas versiones se usara y no meurtran está saliendo canto y no meurtran no meurtran no meurtran no meurtran no meurtran eh ¿No? Bueno, de todos modos, ¿versiones de qué? Porque tú no dices versiones de la Biblia. Ahora, nosotros que muchos aquí somos estudiantes de la Biblia y es obvio, no tenemos ningún problema, pero si la persona que está leyendo no es estudiante de la Biblia, se puede confundir. Y luego, yo quería buscar la página por la primera oración. ¿Cuál es el 17? Sí. ¿Listo, eh? El 17, el 17, el 17, el 17, el 17. Ok, muy bien. Al comenzar la traducción, no estaba seguro de cómo representar la variedad de traducciones que emplea al autor en el texto. ¿Traducciones de qué? Otra vez. Creo que debes aclarar versiones de la Biblia. Muchas personas que no son traductores ni siquiera entienden qué versión puede ser sinónimo de traducción. Y creo que debes aclarar ese punto. Ya sea en el título, en el uso de distintas versiones de la Biblia, o en esa primera oración, la variedad de traducciones de la Biblia. si uno sigue leyendo si explicas y en la tabla de las versiones de las abrigado de las siglas ahí tienes nueva versión internacional dos veces sí en español creo que eso deberías yo lo anoté y yo te mandé las notas y básicamente todo esto hay algunas cosas que yo me pregunto por qué no las incluiste en tu prefacio uno es una discusión sobre la transliteración de palabras en hebreo y en griego también del sistema porque obviamente las transliteraciones que usaste para el texto en español no son iguales y confunden cuando vemos TH en inglés y tú tienes una D y una Z y todo eso en español yo creo que una discusión viene bien donde sacaste ese sistema que estás usando a quien consultaste porque hay varios sistemas de transliteración en inglés y me imagino que en español también aunque no he estudiado eso en español y otro que eso no ocurrió en muchas ocasiones pero tu uso de la decisión de usar segunda persona informal de la forma de la traducción y me llamó la atención porque casi la primera palabra de la traducción sino la primera palabra comienza ahí y no recuerdo cuál era pero cuando comienza a traducir el capítulo 3 casi comienza con imagínate bueno aquí imagínate exactamente el primero de ok cuando decidiste eso por qué eso lo decidí muy al principio y yo creo más por la naturaleza del texto porque él escribe es una obra académica pero él hace muchas referencias personales usa muchos ejemplos porque el propósito obviamente es él quiere que el mensaje llegue a la persona de una forma personal y yo creo también por influencia puertorriqueña versus influencia mexicana pero aquí el tú y el usted implica a como yo lo entiendo implica más distancia no tanto respeto en méxico es respeto y puede ser incluso mi padre que lo conozco y lo amo de una manera muy personal pero yo le puedo hablar de usted y no implica una distancia como lo implicaría aquí aquí le digo usted a mi papá y la gente pero como si no se conociera o no algo así pero quizá es más por influencia de estar aquí pero yo sentía que lo hacía más personal y creo que se ha llegado más a lo que a mi propósito del otro a mí no estaría mal poner eso también en la prepación porque eso era una decisión y luego hubo preguntas y ese debe ser relacionado a eso me pregunto sobre el diálogo yo yo he encontrado que nunca tomé esa decisión pero me escucho cuando estoy dando clase y me doy cuenta de en ese gran continuo entre fidelidad y libertad en traducción en cual en la cual uno de los puntos es que si me preocupo más por el lector o si me preocupo más por el autor ser fiel al autor o ayudar al lector yo tiendo a eso de ayudar al lector y más en cuestiones de religión de cristianismo de teología cuando la mayoría de los autores el mensaje es lo que más importa así que yo siempre pienso en el texto que llegó en la audiencia en el lector y en tu te imaginas porque acabas de decir que hay diferencian en tutear que si usas si fuera méxico o puerto rico has pensado en quienes serían tus lectores si tú traduces este libro si originalmente cuando pedí permiso para traducir la obra se me dio permiso para publicarlo en méxico y no recuerdo si en otro lugar pero principalmente en méxico este que por eso fue en una parte de un cielo que traduzco la palabra es una nota que tengo cacahuate todavía no he conocido a la persona que puse la palabra que trae da siempre que es cacahuete alguien tiene que usar cacahuete en esta parte pero en españa o en cacahuete verdad no me imaginaba que eso era aquí cacahuate y luego digo en méxico cacahuate y acá el maní no recuerdo tengo cacahuate inscrito aquí pero no recuerdo el contexto yo tendría una tendencia eso era la única palabra que yo encontré que realmente el dialecto afectaba en esta porción que si se puede usar otra cosa que no sea peanut para en ese ejemplo él está hablando de como dando un ejemplo de si su hijo es alérico a los cacahuetes entonces o alérgicos sí así que pero hay mucha gente que tiene problemas con walnuts también no puede ser nueces tal vez no sé es que a veces los términos de comida a veces son muy regionales también eso es muy difícil cualquier opción quizás para otra ocasión perfecto, nueces es una absúmura porque nueces es más genérico es algo específico pero si hay aleje de nueces exacto ya abarca cualquier tipo de maní porque yo comencé igual que tú en los años 80 era que yo comencé a traducir lecciones bíblicas currículo para niños al español y yo no debería estar traduciendo al español pero nadie más lo estaba haciendo así que yo tenía una una maquinilla no computadora maquinilla con los símbolos en español de ok pues con papel carbón y todo eso pero encontré mucho problema porque mis las lecciones que ellos del currículo que yo estaba traduciendo se estaba usando en México en Centroamérica lo mandaron a España y yo con mi vocabulario con mi esposo mexicano enseñándome algunas cosas y luego yo quería poner franelógrafo y encontré que nadie en Puerto Rico tiene la menor idea que es un franelógrafo y para mí era la cosa más básica del mundo un franelógrafo que es una tabla cubierta con balleta que tiene textura la tela con textura y tú puedes poner figuras de papel con hasta papel rica se usa a veces atrás para que se peguen ahí puedes poner eso en los días pre electrónicos así que eso es algo que siempre vas a tener que tomar en cuenta y tratar de buscar un español de estándar es lo que es la conclusión que yo tengo un montón y vas a recibir mis comentarios me hubiera gustado traer un montón de comentarios aquí que no voy a hacer porque no hay tiempo pero muchas y muchas no estoy segura quiero hacer una de mis preguntas como no soy hablante nativa del español para mí corregir un texto redactado en español me trae más dudas que ayudas pero quiero preguntar a todo al público aquí en español se dice tomar hebreo o se estudia hebreo o se toma un curso en hebreo porque yo nunca escuché eso en méxico sin embargo aquí en puerto rico pero aquí en puerto rico tenemos tanta influencia por el inglés no me gusta usar contaminación porque eso suena tan negativo pero esa es la palabra correcta no tenía mucha importancia porque fue en tu prefacio y no poco parte de la traducción pero me surgió esa duda también hay otro error tipo grave error de dedo en tienes un distintas versiones en un momento no encontré muchos no encontré muchos de esos ah encontré que lo que yo digo a mis estudiantes en mis clases de traducción al inglés todo tengo que verlo al revés para ti me gustó ver cómo estabas combinando oraciones usando la puntuación correcta en español que te voy a dar una estrella ahí porque tú estuviste en mi clase cuando tuve que explicar las diferencias entre la puntuación ver en de ellos con el espacio antes y el espacio después muy bien no sé si lo aprendiste conmigo o lo aprendí yo lo aprendí con carmen de ellas así que no sé dónde va a perder usted se fue transmitiendo la enseñanza había había algo de parte de uniformidad en tus citas pero entre paréntesis que a veces el el punto no lo pusiste al final del paréntesis como debe ser sé que sabes cómo hacerlo porque la mayoría de las veces lo tenía bien pero necesitas revisar todo y entonces eso es para ver creo que marqué la mayoría pero y no hay una sola ocasión de eso de la profundidad del bolsillo vi la ocasión que lo cambiaste que de que hablas en el prefacio pero también antes de eso hay uno donde dice el pocketbook la profundidad del pocketbook y tú eso lo dijiste profundidad de la profundidad del pocketbook o sea si lo vas a cambiar porque no se usa eso si lo vas a cambiar en una ocasión que mencionaste pues hay uno anterior que tal vez no se dieron cuenta yo lo tengo marcado en las notas que te voy a enviar me encontraste me encontraste me encontraste si buscas si buscas profundidad va a salir no me sale con profundidad tan profunda como su bolsillo en la página ok en la página 22 del ok en la página 22 del pdf ok pero eso es parte del prefacio todavía yo digo en la traducción hay dos ocasiones en la traducción donde el autor usa esa metáfora y en cambio uno que es el que menciona en el prefacio pero si le pasó lo otro así que ah hay que ah mirar eso ah quiero que hablemos aquí de algo porque eso eso quiero que quiero aquí el insumo de Jackie porque creo que no fue suficiente tu traducción de self existent eso viene en páginas 51 del pdf que del momento te digo el página 38 del texto del libro 51 del pdf si donde satanás no es lo contrario de dios sino es el archien archienemigo de dios y se opone a todo lo que dios enseñaba pero si se entiende un poder apuesto a dios y como dios existente por toda la eternidad para mí que existente por toda la eternidad deja fuera un punto importante no sé si se puede decir la eternidad no sé como decirlo pero es difícil pero creo que eso es necesario que incluyes eso no sé si no sé si existente existente desde siempre existente desde siempre y hasta la eternidad desde siempre desde siempre desde siempre desde siempre eso es eso incluye la idea de no beginning no solamente no end sino no beginning y por su propio poder por sí mismo Tienes que trabajar eso. No te tengo una respuesta fácil, pero ese es un concepto importante que te quedó fuera. En esa misma página, es la segunda línea de esa misma página del PDF, que le pertenece a él por completo. Son hombres, mujeres y niños que le pertenecen a él por completo y cuyos corazones le son leales a él. Cuando estés ahí, yo te digo lo que es. Ok. En inglés, es loyal to him alone. Dejaste fuera lo de leales solamente a él, solo a él. ¿Qué página es otra vez? Eso es el final de la página 37 del libro. Yo creo que el pensamiento mío en esa parte era, como estaba diciendo, le son leales a él. A él está enfatizando el le, porque puedo decirle son leales y ya se entiende, pero al añadir a él estoy enfatizando que es él. Entonces, por eso pensé que se podría dejar fuera entonces el sol. Pero yo puedo ser leal a muchos, pero la lealtad a Dios es única. Yo creo que ese alone tiene que estar ahí. Y no hay muchas omisiones, pero hay dos o tres pequeñas palabras aquí y allá en esto que he marcado, similar a eso. Y ya que estamos aquí solamente por curiosidad. General, brigadier, no sé cómo se dice eso. You made him a brigadier general. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Me gusta. Me gusta como suena, pero ¿de dónde sale eso? Sí, porque lo que había, lo que estaba hablando con Luis ahí en esa parte, porque si yo decía general, no... En inglés si tú dices general. General. Bueno, automáticamente eso te lleva al mandatario militar, etc. Pero si digo general, en español no es esa referencia inmediata. Entonces busqué, de hecho, los niveles jerárquicos militares en México. Y brigadier, en general brigadier, era lo que, en el poco conocimiento que yo tengo de eso, más se aceleraba a lo que... Sabía que nosotros conocemos como... Sí. Yo pensé eso de que el Five Star General a mejor no sale hablar con antropos, pero luego en Shakespeare, en Henry the Fifth, sí lo hizo. Sí. Sí. Once more into the breach. Ok. Eso era por curiosidad. Ok. Self-existent. Creo que eso debemos hablar también. Página 43 de... Página 43. Página 43, que es 32 del libro de Cochran Penn. Gracias por poner esos números en... de página en... Sí. Sí. Muchos estudiantes no lo hacen. Ok. Ok. Es en el segundo párrafo, antes de la reputación impecable. Cuando sé. Eso pudo haber sido autocorrect. A lo mejor no fue... Puede haber sido. Sí. Porque tengo reputación subrayada. O sea, esa frasecita lo tiene como inglés. Entonces, yo no sé si fue ahora correcto, ¿no? Pero no me lo marcó por eso. Sí. Puede haber sucedido. Me pasa cada rato, ¿te entiendo? Ok. Donde dice un principio que se repite a lo largo de las escrituras, los padres llevan la responsabilidad principal por la crianza y el bienestar espiritual de sus hijos. Ok. Esto no va a ser políticamente correcto. Correcto, lo que voy a decir. Pero creo que eso es el male parent, el padre. Porque en esos pasajes estamos hablando de la responsabilidad del papá. El padre. El padre. El padre lleva la responsabilidad. Tal vez eso indica eso sin, 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 podemos confeder demasiado, pero eso no es popular hoy día, pero es típico. Creo que es ese punto. La responsabilidad principal. Por supuesto la madre también. Pero la responsabilidad es el padre. El padre. ¿Quieres decir? El padre. 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 Es este Div결. Yo tengo tres cositas marcadas con ese… o cuatro que dicen, que error de sentido. Pero son, son en general, muy, muy pendientes. Voy a mencionar nada más uno y con eso voy a concluir. Página 45 del PDF, que es Cochrane 12, y en la página del libro es... 23. 23. Yo en mi nota lo tengo. Ok, tanto Hobbes como los profetas eran completamente humanos. Eso no es exactamente lo que dijo Talbert. Talbert escribió The Prophets, including Job. Now, eso fue decisión tuya de que, ok, Hobbes no es profeta y por lo tanto lo voy a escribir de otra manera y tú estás corrigiendo al autor o se te pasó. Ok. Porque dice los profetas incluyendo a Hobbes. Incluyendo a Hobbes. Incluyendo a Hobbes. Los otros tres son cosas así, menores. No sé si queremos tomar el tiempo ahora o si ya termino. Ok. Entonces, pasa a recibir mis notas, no traje en mi, no hubo hot spotting, no te pude en Andero y me ha pedo. Pero, tanto que llegue a casa. Te va mando y tendrás todo ese detalle. Ahora voy a cambiar un momento a inglés. Entonces, Ben, esto fue superb. You did a marvellous job. It sounded like what I would expect. It had the feel of what I would expect in a book of this nature written in Spanish. I cannot write in Spanish. Anything formal, writing a business letter in Spanish is torture for me. Even in email. But I can tell when I'm reading good Spanish. And when I'm not. Perfect? No. But it was very good. You did, you made it sound like Spanish, not like English, not like a translation. You took a lot of those short sentences, which we love so much in English. And put them together in a way that seemed very natural. There's a couple of times when, as happens, whenever we change the syntax. We're always in danger of missing something. Losing an emphasis. Losing an agreement between subject and verb and something. And that happened a couple of times. When I noted it, I marked it. You have a little bit of shakiness in parallel structure still. Yeah. And here and there. And if you've got a series of three and the first two use the same verb and the second, the other one has a third verb, you can't treat it like a series. You have to supply the verb and the second one. Or else do it and. But anyway, that's, I've written those. But, in general, I thought you did very, very well with this. And my biggest frustration is that it took me so long to grade this because I had to go look up all those references as I was going along. Because I was so interested in what I was reading. So, I'm glad I bought the book and I will certainly read the whole thing. So, you're doing what I said I wanted to do. Starting out with, I wanted to translate Christian texts into Spanish. So, I will be praying for your ministry. And I'm proud to have been one of you extra priests. And I wish you well and God bless you. Thanks. A la, la que me a. Pues nada. Pues muchas gracias a todos. A los queridos lectoras por sus comentarios. Y por sus sugerencias. Ahora les pido por favor que abandonen la sala un ratito en lo que no estoy deliberando. Pues luego de nuestra, de la deliberación del tribunal, hemos decidido unanimemente otorgarte la nota de sobresaliente. En lo que no lo vean. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.